La violenta jornada vivida ayer en Grecia no pareció del interés de los medios de comunicación, aunque sí de los millones de internautas que han convertido Internet en su fuente de información. La escasa cobertura a los sucesos de la capital griega generó ayer una gigantesca ola de indignación en las redes, donde se denunciaba como hipocresía el poco interés por lo que estaba ocurriendo en Atenas, en contraste con el enorme despliegue informativo que tuvo en su momento la primavera árabe. La jornada futbolística a la muerte de Winnie Houston fueron ayer las noticias reinas en los medios de comunicación españoles, pero si el minuto informativo hubiera que medirlo por lo que se comentaba en las redes sociales, Atenas habría ocupado titulares a cinco columnas en portada. Los medios recogieron discretamente los disturbios y las fuertes cargas policiales previos y posteriores a la votación en el Parlamento griego, aunque lo cierto es que lo que estaba sucediendo superaba con creces el alcance de la información. Atenas ardía literalmente en llamas por las protestas que las medidas exigidas por la Unión Europea han provocado. Varios edificios oficiales y locales comerciales estaban siendo pasto de las llamas y la información de lo que ocurría se echaba en falta a los medios tradicionales. La única cadena de televisión que estaba retransmitiendo en directo lo que ocurría en Atenas era el canal árabe Al Yashira. El minuto a minuto de los graves incidentes solo podía seguirse en las redes sociales y en los medios digitales. El minuto a minuto de los graves incidentes solo podía seguirse en las redes sociales y en las redes sociales.